Muchas cuentas tengo con mi señor Muchas cuentas debo a mi salvador Si pagar pudiera tu grande amor Le daría todo mi ser ¿Qué le daré? ¿Qué le daré? No tengo qué Porque todas las cosas son suyas Mi vida también, mi vida también Solo mi ser, mi corazón Puedo ofrecerle Si lo aceptas, oh Cristo amoroso Ocúpalo pues, ocúpalo pues Todo es tuyo señor A ti sea la honra, la gloria y la alabanza Por los siglos de los siglos Amén Si David tu siervo que fue un gran rey Y que mil tesoros llegó a tener Con sus labios dijo, todo es de Dios Y lo mismo suyo le ofrezco yo ¿Qué le daré? ¿Qué le daré? No tengo qué No tengo qué Porque todas las cosas son suyas Mi vida también, mi vida también Solo mi ser, mi corazón Solo mi ser, mi corazón No tengo qué Mi vida también, mi corazón